Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo de Os Cuento, donde os explicaré las últimas novedades con respecto al tratamiento. Si os interesa, quedaros a verlo. Bueno, antes de nada, deciros que a lo mejor me notáis un poco más triste o más apagada, y es que se murió mi perrito y... pues... hay que pasar el trago y... y por eso a lo mejor me veis un poquito más apagadita. Pero bueno, intentaré sacar las fuerzas, como siempre, y explicaros lo que me han dicho en la última visita a Barcelona. Volvimos hace tres días y... y nada, esta vez tocaba pruebas, TAC, Gamografía y Analítica. Y bueno, el primer día, como siempre, es todas las pruebas. El TAC, no hay manera de que ese líquido... siempre lo acabo vomitando, siempre. O sea, ya me puedo tomar un vaso, ya me puedo tomar dos, ya me puedo tomar toda la botella, que es que... lo vomito. Y es lo único así un poco tal de... un poco más costoso de hacerme todas las pruebas. Aparte de que, bueno, que hasta empezamos a las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde no pude comer. y, pues, prueba por aquí y prueba por allá. Pero bueno, aparte de eso, ya está, no causa ninguna molestia ni nada. Al día siguiente teníamos la visita y... para recoger resultados y eso. y bueno, nos dijeron que... que la gamografía estaba igual, que las lesiones... que las metastasis en los huesos... era... a pesar de que a lo mejor yo ya no... realmente ya no las tengo activas, pero que las marquitas... tardan muchísimo en irse. Mucho. Con lo cual, aún están. Y... pero que no me preocupe porque lo que tenemos... de lo que tenemos que fiarnos es de mi estado físico. Mi estado físico con respecto a los huesos es bueno, ya no me duelen, no tengo dolor, no tomo ningún tipo de medicación para... para los huesos. Con lo cual, es la mejor de las señales y no hay actividad tumoral dentro del hueso. Lo que sí que están son las marquitas que estaban... porque esas... ya me dijeron, pues eso, que tardarían en desaparecer si es que algún día desaparecían. Con respecto al TAC, cabeza limpia. O sea, no hay... no hay ningún... ninguna actividad tumoral tampoco. Está perfecta. El abdomen también. Y en cuanto al pulmón, me dijeron que, bueno, que los ganglios que había... habían desaparecido. Los ganglios afectados ya no... no están afectados. Y que las lesiones apenas son medibles. Con lo cual, pues súper buena señal, porque... señal de que va haciendo efecto el tratamiento y de que, bueno, que tengo la enfermedad estabilizada y control... y bajo control. Lo único que sí me dijeron que por eso sigo teniendo tos es porque tengo en el pulmón derecho, que es donde yo tengo el tumor o donde empezó todo. tengo una obstrucción en la parte de arriba, una pequeña obstrucción que la tengo desde que empecé el ensayo, que hubo un poco de... tenían que comprobarlo con la jefa de oncología porque no sabían si eso era bueno o no y vieron los otros tags y se dieron cuenta de que esa obstrucción llevaba ahí desde el principio. Por eso, el tema de que a mí la tos no me haya desaparecido del todo. Porque, claro, pues esa obstrucción hace que yo tenga un poco de tos. Pero sí es verdad que cuando yo empecé, como ya os lo he comentado alguna vez, empecé tomándome tres pastillas de codeina al día y ahora estoy con media pastilla de codeina y toso mucho menos. Sigo tosiendo, ya me han dicho que probablemente eso va a ser una tos crónica, no vamos a poder hacer mucho más, pero que es por ese motivo, no es que la enfermedad esté avanzando, que a veces yo sé un día que a lo mejor tengo mucha tos o mucha, que nunca es como cuando empecé ni muchísimo menos, pero que a lo mejor hay un día que yo qué sé, que me paso cinco minutos más de la cuenta tosiendo, ya me empiezo a comer la cabeza, de que sí el tratamiento, de que si no, que si sí, y bueno, ya me dijeron que no me preocupara, pero yo les comenté que eso yo creo que es inevitable, y perdón, porque como siempre tengo las ventanas abiertas y ahora están pasando un poquito dos o tres coches, pero bueno, pues eso, lo que os comento que me dijeron que no me preocupara y ya está, que todo está muy bien, que seguimos, ya me han dado todo el planning para el verano hasta el 30 de septiembre, o sea, que confían en que en que esto siga siga yendo bien y nada, la próxima ya será solo analítica, que ya les pedí de hacerlo todo el mismo día para no tener que ir dos días y a intentar, pues vamos, a lo mejor, no sé si iré el mismo día por la mañana prontito o si no, última hora de la tarde del día anterior y nada, 24 horas en Barcelona y volver cuando sea analítica y nada, me se pusieron muy contentas porque me dijeron que eso significaba que yo me veía con fuerzas de hacerlo porque al principio decía que no, que era imposible porque eso me machacaba pero ahora yo me veo con fuerzas y jolines, estamos en verano, te apetece ir a la playa o te apetece salir o te apetece, a mí me apetece estar en mi casa y mejor que estar en mi casa que no estar en Barcelona haciéndome pruebas, si me las pueden hacer todas, o sea, todas no, solo es cuando tengo un análisis pero si me lo pueden hacer todo el mismo día ya me lo, ya me lo quito de encima y ya está y nada, todo, bueno, pues eso, que son buenas noticias, que estamos muy contentos por ese lado, que el que te digan que sigues adelante aunque tú te veas bien como siempre digo, el que te lo confirmen los médicos es un punto más de fuerza y un por lo menos como cuando haces un examen, ¿no? que sabes que te ha salido bien pero si te ponen la nota es como, vale, esto es lo que yo quería, o sea, que perfecto, estoy muy contenta por irme en ese sentido y nada más, que nos vemos prontito, bueno, antes de despedirme, muchas gracias por seguirme, como siempre, por estar ahí, por el apoyo que recibo, por el cariño tan grande que me dais y que nada, que espero veros pronto y grabar el siguiente vídeo, que como siempre mucha fuerza y pa'lante.